1.000 hectáreas quemadas allí, los bomberos preocupados por el riesgo potencial del incendio de Surzona. La Generalitat reconoce ahora mismo que no podrían hacer frente a otro incendio. Por eso se pide extremar la precaución. Hay casas como estas amenazadas por el fuego. Las llamas se acercan a algunas viviendas. Se dan todas las condiciones para que no solo estos incendios sean difíciles de control, sino para que aparezcan nuevos. Atentos a este dato, solo en Cataluña. Ahora mismo están en alertas 50.000 hectáreas, pero el riesgo es extremo en todo el país. Aquí pueden ver un resumen. Hay incendios en ocho comunidades, 20 activos, y se espera un fin de semana complicado con temperaturas estrellas. Tenemos un recorrido por todo el país, actualizando diferentes puntos. La noticia está en Perú. El fuego está estabilizado, pero los bomberos siguen remojando el terreno. De esta manera, se han acercado el fuego a las zonas habitadas. En Cataluña, estas son las últimas imágenes facilitadas por los bomberos. Más allá, no pueden acceder por la virulencia de las llamas. Hay incendios en diferentes puntos de la comunidad. Y en Navarra, el problema es el viento. Solo uno de los tres incendios está estabilizado. Esta noche, el operativo no se ha detenido. Y más noticias, el gobierno está estudiando cómo prorroga la ayuda del precio del combustible, incluso subirlo. Cerramos la semana con récord de precios diésel y gasolina por encima de los dos euros. El gasóleo es un 64% más caro que hace un año. Y en Navar, el depósito, nos cuesta un 40% más. Ahora son los camioneros de Andalucía los que han anunciado protestas para la semana que viene. El sector asegura que con estos precios no pueden trabajar. Y acabamos en Castellón. Allí podemos decir que hay toque de queda obligatorio por la noche. Por eso, una espectacular y molesta plaga de mosquitos. Los vecinos no pueden salir a la calle cuando cae la noche y la situación preocupa a los hosteleros. Se podrán imaginar que así no hay nadie en las terrazas. Pues luego lo abordamos, pero hay un interesante reportaje hoy sobre las plagas que vienen. Más redondo, y no es una, no son dos, son varias. Y las culpas del cambio climático. Claro, las culpas del cambio climático y del cenizo de Joet, que nos habla de la plaga de mosquitos. No, no, yo esto lo he vivido en Tarragona, cerca del Ebro, y por la mañana, antes de que salga el sol, o cuando salgas, o por la tarde, no puedes salir a la calle. Es imposible, porque te acerrita. Bueno, pues vamos a ver la que está cayendo.